¡Puedo romper! ¡Puedo romper! ¡Ey, Jem! ¿Pero está apoyado o qué? ¿Pero está apoyado? No, sí, yo no voy a sacar más, tío. Por eso te lo digo. ¡Dark night! ¡It's a dark night! ¡Dark night! ¡It's a dark night! ¡Puedo romper! ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! La pistola. Lo extraneremos hacia embarcadero, ¿de acuerdo? Por tanto, un equipo empezará conmigo aquí, que se hará que tenga que hacer una patrulla por los caminos hacia telecomunicaciones. Vamos, vamos. Sube hacia arriba. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ricky, súbete, súbete, Ricky. Buenas boscadas, azules, muy buenas. ¿Vale? ¿Cuerto? Vale, muerto, perfecto. Corto pasando. Mensaje para los azules. Si nos van matando, subimos arriba también, ¿vale? Os tengo el voto de comunicaciones. ¿Vale? Eh, le ha dado, le ha dado, ¿eh? Ah, vale, vale. Eso te iba a decir, que le he votado, le he votado de clima pleno. Mira para allá, controla por allí. ¿Dónde está la máquina? Sí, sí, eso es lo que vamos a mirar. Vamos, vamos para... Contra la izquierda. Contra la por la izquierda. Eso, eso es lo que te digo. Dispara, dispara, dispara. Recargo. 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 ¿Te das, Aitor? Vale, vale, vamos. En el árbol. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Hay que bajar, ¿no, ya? Jordi. Dígame. Ah, estás aquí. Antonio, nos apiñamos a grau y que nos extraigan. A las marcas, ¿no? Otros, nos apiñamos a grau. Bueno, pues, vamos a apiñarnos todos allí, apiñarnos a grau. ¿Vale? ¿Vale? No, tú me arribas, compañero. Pasa, pasa. No sé si la atraviesa o no se cata, tío. No sé si la atraviesa o no se cata, tío. No sé si tendrías que ir más debajo. ¿Puesto tú? Vale. Vamos. Vale, vale, ya hemos roto. Quédate por detrás controlando un poco. Al frente, ¿eh? Sí, 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 tranquilo. Creo que el rojo es rojo. Tú sigue, sigue, continúa en fila. Y que Alberto controle el final. Vale, vale, continúa y contactamos con ellos. Son rojos, tío. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Los delante rojos, vale. Vale, ya hemos hecho contacto. Ahora el embarcadero. Vamos, venga. Escovitor. 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 Pariquita. Jejeje. Escovitor. 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 Ya, de todas maneras, bueno, no sé cómo estar aquí.